Una personalidad, un artista, una gran banda, ahora en elacople.com Entrevista central, entrevista central Claro que sí, mirá, papo, Bob Dylan, Chevy Rockets, ¿qué más querés? Lo que está sonando papito se llama, una vez más, es de la vieja data de los Chevy Rockets Y todo este preludio para saludar a los representantes esta noche de los Chevy Rockets Rockets, Rockets No tenemos chivo Ahora pasamos a cobrar Era buena igual, eh Bueno, Leo, Guille, Leo, Guille, ahí está, bienvenido, dale Vamos, gracias, gracias Dice, Leo y Guille, o sea, me ve mal, pero se entiende Yo te veo mal Cuando los oyentes no nos ven Estamos con Leo, el armonicista de la banda Y yo, Jorge Blanco, en guitarra ¿Cómo es? ¿Armonicista? Armonicista y armoniquista En realidad, la data posta es armonicista Es como que te digan, portero, no, soy encargado Es armonicista Mira, yo también, yo toco la armónica y si me preguntás ¿Vos toco la armónica? Bien, dejalo lo que saben, dale No, 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 toco no Tocaba la armónica y para mí era armoniquista Fijate que bien que tocaba Silencio sepulcral se hizo Fijate que bien que le tocaba que le decía mal ¿Sabes por qué se hizo así? Porque tanto el instrumento como la profesión, por decirlo de algún modo, viene de armonía Una genera y el otro las crea Hay data ahí, eh Bueno, me quedé callado En realidad mandé fruta, pero no importa Quedó bien, pero quedó bien Bueno, muchachos, bienvenidos Les agradecemos la gentileza de acercarse a la casa del salón ¿Conocían acá el altillo? Es la primera vez, no conocíamos Si, al salón si, acá si, no Lo conocíamos de nombre, nunca entramos, recién pasábamos, muy lindo Abajo contamos, no, es una escalerita donde está la radio y abajo hay todo un salón donde aparentemente funciona un bar, tocan bandas, muy lindo Si, si bien se especializa en punk, acá los muchachos podrán dar sobrados ejemplos Pueden tocar tranquilamente el salón Es abierta a cualquier tipo de estilo Excelente Así que fíjense, los miércoles de hecho estamos nosotros, si pueden tocar un miércoles y bajamos estamos ¿Hoy tocan ustedes? No Tenemos el programa de radio, tocan ustedes, nosotros bajamos, disfrutamos del show Fin de la historia Bueno, ¿cómo andan chicos? Sabemos, les voy a dar los títulos de lo que nosotros sabemos para que ustedes nos avispen Un poco estábamos hablando off the record que, bueno, es una banda que vienen tocándose larga data Y ahora están acompañando a Memphis en lo que es la gira ¿Están terminando de presentar el último disco o presentándolo? La verdad que prefiero que me cuenten ustedes Y se podría decir presentándolo porque lo estrenó este año Ah, ok Este año lo estrenamos ahí en el Teatro Ateneo Fue la presentación y bueno, se trata un poco de mostrar nuevas canciones, viste Es un disco bastante variado, muy interesante Tiene por ahí un sonido muy marcado y característico que ya tiene la banda hace muchos años Así que En Rubí igual, que es el disco que presé, rompieron un poco con lo bluesero y es Un poco más rockero, más crudo, me parece Y sí, un poquito esa línea este disco también Así que Habla de Rubí que lo escuché un poco más que École Sí, este disco recién se está dando un poco a conocer Lo estamos mostrando un poco en todos lados Y todavía lo estamos presentando, viste Está como muy reciente La gente se está haciendo amiga hace muy poco de los temas Así que vamos a darle un poquito de fechas como para que se amiguen Bien, y va por esa tendencia que tenía en Rubí el disco ¿Tendencia? Rockera Sí, 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 la banda tiene ya, me parece, un sello característico Me parece que nos siguen catalogando como una banda de blues Que tiene un poquito de eso, ¿no? Rock and blues, no sé Sí, es un poco más, me parece, un poco más cruda, ¿no? Un poco más rockera todavía Bien, y qué, bueno, estabas hablando de fechas O sea, ¿ya tienen como diagramado un cronograma de fechas acá a fin de año? Y de acá a fin de año ya tenemos varias, varias con Memphis En julio estamos tocando el 15 de julio En el club Tucumán, en Quilmes Sí Con ellos Ahí en Baranda A 900 me parece, no me acuerdo exactamente Así que, y se vienen algunas más con ellos Estamos cuidando un poquito, viste, cómo presentar las fechas Más cercano a la fecha, viste, las vamos promocionando Así que, por ahora lo que vamos diciendo un poco es eso, viste Un show de Chevy Rocket Hay mucha familia, es una banda que, ¿cuántos años lleva? Y 22, ¿no? 22, arrancó en el 95 con Luis Robinson y los Chevy Rocket Sí Con fuego activo y así que sacamos la cuenta 95, estamos en 2017, 22 años estaríamos cumpliendo Es contador el señor, y lo aclaro porque Ahí va, tengo un par de preguntas, ahora no hay que decir la profesión de nadie Necesito el 35 de viaje que hice hace par de años Él es médico, me duele acá Y así todo Totalmente Yo soy proctólogo, ¿nadie quiere mis servicios? En algún momento Estuvieron tocando el sábado en Liniers ¿El sábado fue? No O el fin de semana Porque había un feriado Tocamos en el museo En el museo rock en Liniers En el museo rock Miércoles A beneficio de Bordo Fue a beneficio Tocamos con otras bandas La idea fundamentalmente era colaborar Que la gente se pueda acercar Ayudar a la gente del Borda Y seguramente lo más lindo es eso De disfrutar un show y a la vez darse el gusto de ayudar Eso estuvo muy bien ¿Y cómo estuvo el show en general? Muy bien Muy bien Tocó una banda antes de nosotros De chicos Chiquitos No sé Entre 18 Definir chiquitos Claro Puede ser 12 o 24 El batero no tenía 10 años El batero no sé si Era muy chiquito Hijo de Muy bien tocaba Hacía un cover de los divididos La verdad que buenísimo Había un clima Un espíritu familiar Y bueno después cerró Ismael Socol Ismael mirá El Isma Exactamente como invitado Tocó en algunos temas de la banda que cerró Y por lo que nosotros pudimos apreciar Sabían lo más importante Sabían recogado bastante cosas Bien Y el show estuvo muy bueno Tocamos Para darle tiempo también a todas las bandas Tocamos un show corto Nosotros acostumbramos a hacer shows largos Así que date una idea Hicimos que 10, 11 temas No, no llego a eso Para mí 8 temas 8 temitas Una lista de festival digamos Nosotros es como que con 8 temas Entramos en calor Es una banda Sí, sí Porque aparte me imagino que fue Uno tras el otro Y pa, pa, pa Terminaba uno a recaló Exactamente Es media hora el show Arriba Está muy bien Está perfecto Un show de los Chevy En mucha familia Sí Sí ¿Sí no? A veces que bueno Tocamos un poco tarde Un poco lejos Y eso priva un poco a la gente Pero si hacemos fechas Por ahí en teatros Que normalmente sale mucho Teatro Ateneo O al aire libre Parque Avellaneda Siempre estamos muy presentes ahí ¿Viste? Se acerca mucho a la familia Mucho Y en lo que es festivales Que están referidos a No sé A los autos ¿Los invitan? Bueno Ahora tenemos uno Tienen una No me acuerdo la fecha bien Pero me parece que ronda Digo para los que no saben De dónde viene el Chevy Ron Me parece que la banda Antes estaba un poco Más familiarizada con eso Ahora ya no tanto No tanto Pero justamente ahora Me parece para el mes de septiembre Hay algo en el parque de la ciudad Se cumple Me parece Aniversario De los que es Chevrolet Y bueno Nos invitaron Así que Más que un gusto Estar ahí presentes Bien Sí Bueno Los que no conocen Chevy viene de Chevrolet Exactamente Los amigos del Club Chevrolet Siempre Están generosos con nosotros ¿Se comparon con algún auto? ¿De cuento algo de eso? Claro Habría que ver Un corcito Creo que ya es momento De decirlo Loco a ver Un compate Un compate Renovame el estereo Aunque sea Claro Dame una serie de dos Claro Pero nos prestaron los coches Más de una vez Para hacer video Para sacarnos fotos Ah ¿En serio? Sí, sí Yo de auto No entiendo nada Pero Digamos que La gente del Club Chevrolet Siempre predispuesta Cuando hicimos el video De Vigastación Nos trajeron Tres Chevy Coupé Ahí Creo que lo Hicimos en el parque De la ciudad Filmamos Mirá Este Y después sacamos Un montón de fotos Para la página Para discos Con autos Antiguos ¿No es cierto? De colección De colección Así que ellos Siempre Bien predispuestos Con nosotros Y nosotros Agradecidos Y dándole una mano Siempre que puedo Hinchas de Ford ¿Van a verlos? No, no ¿Qué es eso? Atirá piedra Che Y todos los que Tocan en la banda Tienen un fanatismo Así por Yo tengo ¿Se puede? ¿Se marca o...? Sí Yo la abro en Chevrolet Así que Si querés me la decís a mí Aludillo Te la nombro Así con la voz De la enana feudal Un Volkswagen Un Volkswagen Pero tengo muchas ganas De comprarme un Chevy Chevrolet Muy bien Nuestro locutor comercial Señor Rotilia Es como el enano feudal La enana feudal Soy yo Los que Lo que escuchan Es que se abrió el CD Es el nylon Yo estoy volviendo Porque siempre Lo fundamental es Trajimos un CD La posta Diego se está peinando Un lagarto Arriba del CD De los Chevy De los Beds Para los que no lo vieron Todavía estoy disfrutando El arte Contó un poquito Ya que estás en casa Lo que éramos los chicos Eran las cajitas De caramelos Villiquen Que eran las latas Que venían con Don Gatte Y su pandilla Hubo algunos CDs No recuerdo Artistas en general Que los editaron De la misma manera Pero es un arte de tapa Genial Dos plateros Una lata De tamaño de CD Adentro podemos encontrar También más arte de tapa Al interno Y el externo Como si fuese El librito Impresa dentro De la tapa Adentro y fuera También tenés el booklet Dentro de lo que es el CD Los vuelos Tiene olor a book Tiene olor a nuevo A prueba Tiene olor a recién impreso Y me gusta esto Con las listas Con los temas Y las letras Y también tiene el disco Obviamente Lo que son los agradecimientos Así de esta ¿no? Lo estamos olvidando ¿no? Tiene mucha prestación Y viene el disco Tiene olor a Manuel Capelú Abajo del disco Podés guardar porro Lo que quieras Y lo llevas así Por la ciudad No pero muy buena presentación Del disco de Chevy Rocket Que hoy en día Que viste que sucede mucho Con las bandas Que quizás no te editan el disco Sino directamente Te suben a la web Y se pierde un poquito Lo que es el arte del disco Como acá lo estamos apreciando De una manera Muy copada ¿Cómo lo llevan El arte de los discos? Por ejemplo Más allá de que hoy en día La tecnología Signifique capaz Grabás los temas Y los subís a internet Y te escuchan acá Que hay en Japón Pero sin embargo El arte es algo De la vieja escuela Que se sigue manteniendo Y nosotros Somos amigos De las dos cosas Lógicamente Que la difusión En la web En plataformas Como YouTube Spotify Eso es algo Que contribuye Ayuda a la difusión Y también Le apostamos A esto El arte Apostamos A invertir acá En estos En estos discos En el formato En que queda algo Material de la banda También Es la primera vez Que sacamos un disco En este formato El disco anterior Rubí También estaba Bastante bien Era tipo Como un librito De cartón Que se abría Nosotros Le damos importancia A ambas cosas Somos amigos De la difusión Ya sea En formato digital O Lo que es El arte En discos físicos Está buena De las dos maneras Exactamente Yo creo que una banda No puede dejar De hacer discos Es parte De De una meta Que uno Siempre quiere cumplir Obviamente Que Si lo miras De los dos lados Y Siempre te va a favorecer El tema De las plataformas Y aparte Ganaron un terreno Pero Impresionante Pasa mucho Todo por ahí Pero bueno Siendo músico También querés Un poco Tener eso físico En la mano Tiene mucho valor De esto hablamos Casi siempre Entre Van Cam Disco Que hacemos Bueno El disco Sigue teniendo Un valor Aunque sea simbólico Pero lo tiene Totalmente Para los que Recién se enganchan Estamos hablando Con los amigos De Chevy Rockets De que disco Estamos hablando Del disco Que acaban de sacar Hace un par de meses Camino de Barro Para los que No lo escucharon No tuvieron la oportunidad Nosotros Vamos a Aprovechar Que los tenemos acá Vamos a escuchar El corte de difusión Tema homónimo De la banda Que es Camino de Barro Si el señor Luca Me acompaña Vamos a ir con eso Y volvemos Con más entrevistas ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto Suban el volumen entonces Dale Exclusivo Elacople.com Elacople.com A veces me pregunto Si es bueno El camino De barro Porque tanto Sufrir Y siempre En el mismo lugar Un viejo Vagabundo De mi barrio Un día Me dijo Los que van Por el asfalto Nunca Nunca Llegarán Será Un camino De barro Sin pies Enterrados Yo busco Desafiar A los que Quieren Pararme Se da Se da Sentir La noche En un largo Whiskey Por todo Por nada Por siempre Por lo que Vendrá La noche La noche Y el blues Se hubieron dejado Montones de recuerdos Que no entenderás La noche Y el blues El blues Camino De barro Una luz Que brincha Y que quiero alcanzar La noche La noche Gracias por ver el video Detrás de tu historia verás claudicar emociones Serán como luces que se alejarán El lento al camino, santo camino de barro Daría mi vida por volverlo a empezar La noche y el blues supieron dejarme Montones de recuerdos que no entenderás La noche y el blues camino de barro Una luz que brilla y que quiero alcanzar ¡Gracias! 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 Es mi gran duda Te veo un parecido muy grande a Huff No retengo No retengo mucho No retengo mucho Pero el video de camino de barro Fue en la presentación del disco Parte de las imágenes del show ese Que aparece en el video Es en el ND, en la presentación del disco Y va mechando con algo que filmaron en un bosco O en algún lado Yo te ayudo ¿Sabes? Sí, ahora me acordé Se busca ¿En qué momento tocabas? ¿Volvimos a arrancar? Sí, va bueno A lo que Lucas se acaba de ir Veníamos escuchando Camino de Barro Que es un tema ¿Hay un video de Camino de Barro? Sí, hay un video Ahí va Está buenísimo Si te incomodemos Te estamos incomodando Logramos en Chascomús Te voy a contar Ahí está, dale Dos días de grabación En un castillo abandonado Ah, el castillo abandonado en Chascomús Hay un castillo abandonado Exactamente Sí, ya sé cuál es Es muy conocido Es muy conocido Hay, bueno Hay victoria O sea, llegas acá en Chascomús Y hay eso Sí Y preguntás por el castillo Y ahí Y él acá Y bueno Aprovechamos dos días Un día no alcanzó Porque teníamos que aprovechar La luz del día Era muy difícil Tirar los cables Para los reflectores Y la luz Entonces aprovechamos La luz del día Fuimos En dos días Lo liquidamos En dos fines de semana Y bueno Nos dieron una gran mano Este Se puede decir La hija La nena Del baterista El pulpo Este Martín Aparece en el clip Aparece ella Con una amiga Este Y bueno Una Una linda producción Fue muy divertido Sí Lo de la producción Se notaba Sobre todo La calidad De la imagen Sí Calidad No sé No sé si están acostumbrados A No hay tantos videos Por eso No No Este tipo de producciones Me parece que A ese level Viste Me parece que Como que es la primera Está bueno Viste Está bueno Me parece que Que le suma Como carta de presentación También está bueno Es importante Bien Se divirtieron Muchísimo Guerra de barro Todo Guerra de barro Comimos Fuimos a pescar Hubo pique Hubo pique No Eran tarariras No se come Y depende quién ¿Lo comiste? No Listo Al agua Al agua pato Sí Chao Crece Dale de comer a alguien Y fin Che En esta época Que estamos Que es 2017 Ya nos acostumbra A ser O sea El No sé si El mundo musical Pero Va Bifurcando De Discos largos A discos cortos Estamos en la época O creo yo Que estamos en la época Donde Se vuelven a ser Discos cortos Estamos hablando de Un disco de 16 temas El de ustedes Estaba viendo eso ¿Cuántos? A lo que hoy Es que es un disco Yo te conozco Me hubieras acordado ¿Cuántos? Y bueno 16 temas Te ibas a preguntar Te ibas a firmar Por las dudas No Que es un disco De 16 temas Que ya Nos estila ¿Cómo fue El laburo ese De preproducción? Che Este lo dejamos Para el disco que viene No Metámoslo Sí 16 Sí Hagamos un disco De una hora y pico Dale En principio Cuando teníamos Los temas Y entramos al estudio Grabamos más temas La idea era Hacer un disco doble Nosotros siempre Hicimos ¿Tienes bien Un disco doble La anterior a Rubi? Ese fue un acústico Pero sin video No sé Un acústico Donde no era un disco Era más bien Versionar temas Ya grabados Ya editados En formato acústico Y había temas De varios de los discos Que ya teníamos Hasta ese entonces Pero Fijate que bueno Nosotros nos tomamos Un tiempo Para grabar discos Desde Rubi Hasta que sacamos este Habrán pasado Cinco años Entonces Lo bueno es que Teníamos material Para elegir Algunos temas Quedan afuera Posiblemente Estén en un próximo disco Y Pero nos gusta Nosotros generalmente Hacemos discos De 14 Que el 14 Nos sienta bien Bien 14 temas Le sumaron 2 Sumamos 2 Por las dudas Si por las dudas El bonus track O sea que ya tienen Un montón de temas Para un disco futuro Si Un montón como 3 Ponele Bien Los 3 que quedaron afuera Ponele Un disco de 3 temas Un disco de 3 temas Bueno es que en realidad Está mucho más en boda Ir sacando La single Y después Armar el disco Lo que pasa Cuando Llega el momento De hacer un balance Y decir Bueno Este tema Está buenísimo Pero bueno Fijate que ya tenemos Una canción Entonces tratamos De balancear Fue Creo que Una Decisión acertada Estos 16 temas Y para el próximo disco Ya tenemos Por lo menos Los primeros 3 temas Ya están Ya están Con el recorrido Que está teniendo Este disco Están conformes Están contentos Si Si Uno siempre quiere más Ahí va Siempre Y sos vicioso Sos cosa Y viste como es Viste como es el armonicista Lo importante Es que se da a conocer Obviamente Y hay que tocarlo Hay que tocarlo Y bueno Y darlo a conocer Mucho más Todavía De eso se trata Este disco Fue editado por Warner Que es una mano importante Mirá Y los anteriores Que no Producción independiente Mirá No me atrevo a decir Todos Creo que si O corríjame Usted Yo soy nuevito No sé Yo hace 11 años Que estoy acá No sé Así que Nada Está bueno Es un empuje importante Que por lo menos No sé Yo viste Haya apostado Bien Excelente Y si Sobre todo Cuando estamos hablando De una banda Con Ya trayectoria No es que Se acaban de juntar Tres pibes Che tenemos este proyecto Si Maestro Yo te conozco Claro Hace 20 años Es una banda En el under Reconocida Si Sobre todo En el rubro Yo por ejemplo No tengo permiso Para ensayar Me voy a ensayar Esto es algo serio No es una banda De barrio Voy con los pibes A jugar a la play Exacto No Es una responsabilidad Es algo que nos apasiona Que nos gusta Los días de ensayo Nosotros lo disfrutamos Vamos a trabajar Media horita Después Tomamos un vino Y charlamos Y nos reímos Vos Diego Me contabas Dan clases por Skype Como son las clases De armónica por Skype Me intrigó Justo que te tenemos acá Si por supuesto Mira yo he dado clases Por Skype Hasta en Europa Así que Te tiene que gustar Obviamente que no es lo mismo Tener al Al tipo al lado Por supuesto Le tenés que poner por ahí El doble actitud Para que se entienda todo Pero Si te gusta A mi por ejemplo Me encanta dar clases Tengo un montón de alumnos Y lo disfruto Si no Bueno Me dedicaría a otra cosa Pero Lo bueno de las clases Por Skype Es que Te pones una remedia Y abajo no te tenés que Trabajar desnudo Ahí va No hay bueno Que está buenísimo Tanto como para profesor Como para alumno Que no tenés Ni por ejemplo La obligación De que venga alguien A tu casa Vos ir a la casa A ir a un lugar A eso Tiene esa posibilidad Por ahí Que como todo Encontrás Pro y contra A veces por ahí No hay buena señal Y es medio un garrón En medio de la clase Se corta Hay que saber llevarlo Tenés que tener Un poquito de cintura ¿Es Skype Imagen y audio O solamente audio? Imagen y audio Sí, sí Yo igual tengo una plaquita De sonido externo Así que Trabajo un poquito con eso Para mejorar siempre el audio Que es lo más importante ¿Hoy tenés más alumnos Por Skype O presenciales? No, no Siempre presenciales Y voy a priorizar Siempre eso Pero por ahí Tengo alumnos Que no sé Están en Córdoba Rosario San Luis Misiones Que no ¿Cómo hacen? Por ahí hasta ni tienen Profesor de armónica ya Y por ahí se copan Y bueno Se va a ser muy bien Muy bueno Buen chate Está bueno No, aparte está bueno Lo que él dice Por ejemplo Tanto quizás La distancia O la disponibilidad horaria No sé Estás en tu laburo En la hora de ir al almuerzo Te tomás la clase Y es genial Claro Totalmente Bien Para ir redondeando Lo más próximo Las fechas que tengan ahí En punta Próximo tenemos 15 de julio 15 de julio Junto a Memphis En Filmes Y después En Capital Agosto No me atrevo a decir la fecha Pero creo que es 19 de agosto Sábado 19 O Sábado 18 Bien En Uni Club Ahí en Abasto Ah, bien Ahí en Guardia Vieja Esa es fecha de ustedes Esa es nuestra Sí, sí, sí De todas maneras Siempre nosotros Mantenemos al tanto A la gente En redes sociales En redes sociales Como por ejemplo En Facebook Nos pueden encontrar Como Chevy Rockets O también en Instagram Últimamente Nos manejamos más por ahí El Instagram nuestro Es Chevy Rockets Oficial Y También Dejame Mandarle un saludo Por favor A Macarena De Chipoletti Maca Maca Que nos está escuchando Saludo Y bueno La verdad que Cuando tenés gente Que Te hablan Por el Face O por el Instagram Y te interesan Por el disco O por Por una remera Y que Nos siguen Que nos escuchan A donde vayamos Lo menos Lo menos que podemos hacer Nosotros Es mandarle un saludo Y agradecerle Y dedicarle el tema Con el que vamos a cerrar Vamos a cerrar Para Juli también Juli de Prensa Que siempre está presente Ahí dándonos una mano Exactamente Que nos está dando Una gran mano Y por supuesto Le dedicamos a ella Y a Macarena El tema Con el que cerramos Sí Antes que nada Agradecerles La visita Los invitamos En formato acústico Cuando ustedes Dispongan Cuando estén todos Exactamente Le vamos a mandar También un Un gran abrazo Al Vasquito Total El cantante Que bueno Por una situación De reposo Tuvo que hacer Una intervención Ambulatoria Nada grave Hoy no puede estar acá Pero Va a quedar pendiente La tocada Digamos Así que Un gran saludo Para él también También avisamos Que el Vasquito Da clases de canto No por Skype Sino personalmente No sé Habría que tantear eso Por Whatsapp Te manda audio Por Whatsapp ¿Se puede? Sí ¿Por qué no? Todo se puede Todo se puede Todo se puede Pero bueno Pasaron Guille Pasó Guille Pasó Leo Representación Y Jorge Jorge también Jorge vino también Yo soy Jorge Es la segunda vez Que decís Guille Te pido mil discusiones ¿Por qué no me Haces así? A partir de hoy Soy Guille Como un pelotudo Digo Guille Pero tengo cara De Willy No es de Guille Es de Willy Bueno Jorge Jorge Ya hay mala onda Son Jorge Y Leo Que mala onda Que tenés conmigo Chevy Rockets Que venga el protólogo Ahí viene Les agradecemos De corazón Que se hayan acercado Hasta acá Y nos vamos Con el track Número 4 Del disco Que es Camino de Barro No Arriesgar Arriesgar Ah se llama así Bueno Gracias por la invitación Chicos Gracias a ustedes Por venir Jorge David Manuel Los que sean El acople radio El rock En su lugar